¿Y Peck? ¿Cómo estás, hija? Papá, aquí estás. Estoy bien. ¿Y tú? Muy bien. Se duerme. Me alegré mucho cuando me dijiste que tu amiga solucionó su problema. Ya no necesitará el dinero. Pero no era por el dinero. Me alegra que esté bien. Nosotras también nos alegramos. Y yo estoy muy contento. De verdad, nos alegramos un montón. Y le dije a mi amiga que, como ya no lo necesita, iba a devolvérselo a su propietario. Bueno, pues si no lo necesita, entonces me lo quedo. Papá, me refiero al que es su verdadero dueño. Me explico. eso es lo que haría una persona que fuera honesta, ¿verdad? ¿Qué quieres decir, hija? ¿Qué pasa? No pasa nada, papá. Solo digo que yo, en persona, seré quien se ocupe de devolvérselo a querer. Pero no es tuyo, papá. ¿Entonces lo sabías? Verás, puedo explicártelo todo. No es nada raro, hija. Pero dijo que quedaría entre nosotros. Por eso, no te lo conté. Pero no te preocupes, hablaré con Kerem. y lo solucionaré, ¿de acuerdo? Tú no te preocupes por nada. Papá, será mejor que no toques este dinero. Imagínate que se preciera algo antes de que se lo devuelva a Kerem. Lo siento. ¿Sabes? Esta es muy guapo. Pareces un león. Te sienta bien irse, novio. ¡Maldita sea! Bueno, deja de llorar. Si no lloro yo, ¿quién lo hará? Tú eres un hombre que tiene que vivir. Que Dios perdone nuestros pecados. Deja de hablar como si me hubiera muerto.